Señoras y señores, soy Mario Gómez y tengo el placer de estar con Storm Reid, la nueva protagonista de esta película que se llama A Wrinkle in Time, de Disney. Hola, ¿cómo estás, Storm? Estoy bien, ¿cómo estás? Es bien de verte. Por favor, dime, ¿cómo se siente por ser parte de un gran rol en este filme de Disney? Sí, me siento tan increíble y es una hermosa bendición. Y estoy muy agradecida de estar en un filme tan genial con un mensaje muy empoderoso y alrededor de tan increíbles. Eso es genial. Y lo que es la mayor aprendizaje que te tomo de A Wrinkle in Time con estas actrices y actrices? Sí, me siento que, como yo, aprendí que, al final de la playa Meg, es que abro de la luz de dentro y de la manera de saber que yo soy como yo y no tengo que conforme a lo que la sociedad me quiere hacer o lo que me quiere 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 o lo que me quiere. Y luego, yo aprendí constantes graciosos de todos los que se han convertido en el set porque todos eran tan grounded y tan humilde y tan increíble y tan increíble. Así que estoy contento de aprender y compartir con ellos y compartir con ellos. Es genial. Y veo que muchos personajes en este filme tienen poder, diferentes poderes y diferentes cosas. ¿Qué piensas que tienes la gran poder en tus manos? Sí, creo que la poder es que tienes la poder. Y puedes usar esa poder para lo que quieras hacer en la vida y que eres la luz. Y puedes luchar con la oscuridad con tu luz. Así que creo que todos tenemos poder y tenemos que saber cómo usarla y nos amamos mucho para poder usarla para otras personas. Sabes que dicen que Oprah sería un gran presidente y cosas. Quiero preguntarte si tuviste la oportunidad de ser, digamos, presidente de un día en este país, ¿qué harías para los niños y los adolescentes como tú? Sí, bueno, yo would just let them know that they are perfect just the way they are and they are amazing. I would let them get free tickets to see A Wrinkle in Time. And I would do more for just the schools and like people in Flint with water and just like and helping with the hurricane devastation around the world and just help empower and lift the people that I'm representing and supposed to be supporting and kind of trying to bridge that gap and divide rather than making it worse like what's going on right now. That's great. I love it. And, you know, when I was a teenager, I usually didn't have the opportunity to tell the adults what I really feel or what I really think. If you had a chance, what would you say to the adults to understand better the teenagers as you? Yes, I feel like with parents and children or just kids in general, I feel like kids are very honest and they are not born to like hate or be racist. So I feel like the kids are just very honest and they're so loving and just so joyful and they are the light. So I feel like us as kids can be the light for adults and just make them forget all the hate and racism and all the things that are going on in their lives and just have fun and be joyful and kind of tap into that kid as well and just live life to the fullest. That's great. Thank you very much, Storm. And I know you're going big and thank you for your time. Thank you so much. Thank you.